Soy, bueno, mi compañera Pamela fue al municipio y presentó una nota al señor Intendente, a Gali, y también pidiendo una audiencia para poder hablar sobre la situación comercial que está en este momento atravesando el comercio, que es muy difícil. Bueno, sobre todo esta última semana es como que se incrementó todo más y está como más difícil todo. Bueno, en la nota que le presentamos a Gali y en la audiencia que pedimos vamos a pedir de poder declarar a Olavarría en emergencia comercial. ¿El panorama se complejiza pero no parece haber solución alguna? A ver, bueno, hablando de esta semana es como que se tomaron ciertas medidas, vamos a ver cómo responde, el comercio, la gente, todo. Igual ya se venía, ya hace del 2018 que el comercio viene en caída, en ventas, en todo. Hoy en día no es que solamente este mes se vio el malestar comercial, ya viene en caída ya hace un año más o menos y agarrás las distintas encuestas que se hacen todo te van diciendo mes a mes cómo va cayendo el consumo en el comercio. Y realmente es una lástima, primero porque genera empleos, segundo, a ver, le damos una vida a la ciudad, las ciudades se miden según el movimiento del centro, no es que el comerciante abre la puerta y gana plata como se sobreentiende lo que mucha gente dice, sino que paga muchísimos impuestos, bueno, como ya dije, empleo, los aportes patronales, es mucho gasto que hoy tiene el comercio, que por ahí la gente no se da cuenta y no tiene por qué darse cuenta, tampoco estamos diciendo que la gente no valora nada, solamente que, bueno, hoy en día hay gastos muy grandes. Primero y principal, queremos lograr esta audiencia, sería fundamental, consideramos que el Ejecutivo Municipal, si bien hay muchas realidades que vienen desde lo nacional y lo provincial, consideramos que hay cierta cintura para poder trabajar con algunas cuestiones, puntualmente, si me preguntas los puntos, hay un punto muy álgido que viene a ser todo lo que es la cuestión tarifaria. Entendemos que el valor del kilowatt no lo está poniendo el Ejecutivo Municipal, eso está claro, pero sí entendemos que puede tener alguna relación para lograr justamente que, por ejemplo, la cooperativa no te corte la luz cuando estás trabajando, o poder lograr planes de moratoria realmente interesantes para que la gente pueda seguir trabajando. Ese es uno de los puntos, lo pedimos tanto con la luz como con lo que es el gas, consideramos que eso lo pueden hacer, al igual que todo lo que es la parte crediticia, muchas veces vos necesitás un crédito para pagar tus compromisos y hoy por hoy los intereses son usureros, también tocamos el tema de la tasa de seguridad y higiene, que ya hoy tenemos una quita, pero bueno, está terminándose y sería interesante poder ampliarla, poder reanalizar esa situación. Son puntos importantes, son puntos que se han logrado en otras ciudades, no es que hayamos hecho un petitorio sin haber analizado por otros lados, hay muchas ciudades que han logrado una emergencia comercial ante este panorama tan recesivo que venimos teniendo, así que bueno, estamos trabajando con eso.